Buenas noches padre, padre una pregunta, ¿celebrar carnaval es malo? El problema del carnaval es que se ha convertido en algo mundano, ¿no? Se ha usado ahorita para darle propaganda a la ideología de género. Bienvenidos queridos hermanos a este su canal de evangelización, la verdad, padre Luis Toro. También a este nuevo video que como lo vieron en el título, una niña le hace una pregunta al padre Luis Toro. Esta niña le pregunta al padre Luis Toro sobre si es bueno hablar al carnaval. No solo la niña hace una pregunta, varias personas hacen una pregunta. Son como cuatro preguntas, es un video de 20 minutos, un hermoso video. Así que espero que lo vean completo. No les voy a hablar más sobre las preguntas, veanlas ustedes, comenten que tal les pareció. Dale like, suscríbanse, compartan, así nos van a ayudar a evangelizar. Y así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Muy buenas noches, padre Luis Toro. Mi pregunta es la siguiente y haciendo alusión a la explicación que nos acaba de dar. En Mateo 12, versículo 32, dice, El que calumne al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumne al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuál es mi pregunta? Si, como dice el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, hablando de los hermanos separados. Y en esa explicación que nos acaba de dar acerca de las ofensas contra el Espíritu de Dios, en la figura de nuestra Madre Santísima, ¿cómo sería esa benevolencia de Dios para recibir a esos hermanos separados, viendo y sabiendo que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene ningún tipo de perdón? Tenemos que ubicarnos en el contexto. El contexto de Mateo 12, 32. Está hablando de que Jesús expulsa un demonio. ¿12, 32 era? 12, Mateo 12, 32. 12, 32. Jesús expulsa un demonio. Él viene a liberar al pueblo del demonio. Hacer el exorcismo, o sea, sacar el demonio, limpiarnos del pecado. Cada vez que nos limpia del pecado, saca el demonio de nosotros. Y entonces ellos decían que era por el poder de Beelzebú y no por el poder de Dios. Entonces Jesús dice que blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. No se refiere a que usted de repente incluso diga algo en contra del Espíritu Santo simplemente. No. Se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto es el Espíritu Santo el que perdona. En cuanto es el Espíritu Santo el que libera, el que es el Espíritu Santo que vence al diablo en la persona por el poder de Dios. El pecado que no es perdonado, ese pecado que usted dice de la Virgen María es pecado perdonado. Es un pecado contra el Espíritu Santo, pero puede ser perdonado. El que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto para el perdón o para la liberación de esa persona del dominio de Satanás cuando Cristo viene a perdonarlo, a liberarlo. Claro sería leyendo Juan 20, 22. Cuando Jesús deja el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, o sea, para poder liberar de la esclavitud del diablo a toda la gente y que los protestantes digan, eso es mentira. Jesucristo no le dijo al Espíritu Santo a los apóstoles para el perdón de los pecados, yo no me confieso con ninguno de ellos, eso es invento de locuras, yo me confío directamente con Dios. Entonces ahí se cumple que ese pecado no será perdonado y no será perdonado no porque Dios no tenga misericordia o Dios no tenga poder, sino porque se cumple la palabra de Jesús. Jesús, a quienes ustedes perdonen los pecados, ¿le quedan? Pero, a quienes no se lo perdonen, ¿le quedarán sin? Y a quienes no se lo va a perdonar, al que no cree que el Espíritu Santo está perdonando a través de los hombres y por eso no se confiesa con un hombre. Entonces, su pecado no le será perdonado ni aquí, ni en la otra vida porque no quiso confesarse. Escuche como dice Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, le son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, le son retenidos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No creer que Jesucristo le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados y le dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hiciera la limpieza o el exorcismo en la persona a través del sacerdote. Y no le quedará perdonado porque no quisieron creer en la palabra de Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Aunque no lo crean, no se librarán de esa promesa de Jesús. Si no reciben el perdón, no le quedarán perdonados. Por eso ese pecado no es perdonado ni aquí ni allá. No es como lo protestante dice, yo me confío directamente con Dios en la patria de un palo. No, es un pecado contra el Espíritu Santo que Jesús sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Los otros pecados contra el Espíritu Santo son perdonados y la persona se confiesa. El único pecado que no queda perdonado es cuando usted no se confiesa porque no cree en la acción del Espíritu Santo. Otra preguntita, pues. Buenas noches, padre. Padre, una pregunta. ¿Celebrar carnaval es malo? Carnaval. Que ella me pelea mucho eso, que quiere celebrarlo. El problema del carnaval es que se ha convertido en algo mundano. Se ha usado ahorita para darle propaganda a la ideología de género, a los gays. Ahorita carnaval es que el hombre se vista de mujer y la mujer se vista de hombre y hacer propaganda a esa ideología de género. Eso es malo. Por eso es malo, porque se ha convertido en algo simplemente de, en vez de algo que edifique la comunidad, va perdiendo los valores cristianos y la moral. Si se viste alguna mujer, se viste o no se viste. Anda más bien desvestida. Y los hombres se visten de mujer. Para meterle a los niños en la cabeza, que eso es lo que tiene que ser de ahora en adelante. Eso es lo malo. Entonces, que por ejemplo, que usted, el día del carnaval, usted garre y se vaya a un río a bañarse, eso no es malo. Que el día del carnaval garre y se ponga a jugar con sus hermanos, echarse en agua, eso no es malo. Pero lo han tomado, han hecho una fiesta, incluso, para quitar los valores cristianos y promover los valores anticristianos, supuestamente valores, pero que no son valores, pero que a ellos les lo ponen en primer puesto y por eso lo llaman valores, lo llaman valores anticristianos o del nuevo orden mundial. Para hacer propaganda a todo lo malo. Ahí está lo malo del carnaval. Buenas noches, padre. Bueno, primeramente, pues, muy contento por estar aquí. Este es un regalo muy grande que estoy de cumpleaños y, pues, para mí es un regalo grandísimo. La pregunta que yo le voy a hacer es un poquito larga, pero se refiere a lo mismo. Ya la tengo por aquí escrita. Este, yo estuve, por lo menos, yo siempre converso mucho con los hermanos separados. Siempre yo me gusta eso porque yo vengo de allí. Entonces, sí, estuve yendo, sí, en mi juventud. Siendo joven, acudí a una iglesia protestante, pentecostal, más de un año, póngale, no mucho. Pero sí, estuve allá y ya tenía eso sembrado en mi mente. Este, y hace poco, hasta el 2020, que de ahí para acá empecé a ver los videos y muchas cosas. Fernando Casanova y lo suyo. Y entonces, estuve, este, hablando con un hermano y me dijo estas cosas y yo no le supe responder. Y me dijo esto, porque estaban hablando sobre la idolatría. Y me dijo, ¿por qué la iglesia nombra santos? ¿Y por qué se les pide intersección si nadie va al cielo hasta que no sea juzgado? ¿Y por qué pagarle promesas y arrodillarse ante imágenes que la iglesia se dobla? ¿Por qué la iglesia nombra santos? No es la iglesia. La Biblia muestra que las personas que han dado la vida por Dios, manteniendo la fe, son santos. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 21. Son santos. No es la iglesia. Los protestantes, porque no conocen la Biblia, dicen que es la iglesia. La iglesia simplemente enseña lo que dice la Biblia. Oh, y lo vamos a leer de la Reina Valera, ¿no? Por si acaso. Algún protestante dice que es mentira. Lo que pasa es que el protestante sabe que el católico no sabe la cita. Entonces le dice que la iglesia católica es el... No, no, no es la iglesia católica. Es la Biblia la que dice. Escuchen. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Estaban muertos o no estaban muertos? En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. De los profetas y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Son santos y están muertos. ¿Lo inventó el Papa? ¿Lo inventó la iglesia? No. Ahora, ¿están en la iglesia de los profetas y de los santos. En el capítulo 13. En el capítulo 13. Dice que están en el cielo los santos. Y no solamente están en el cielo. Vienen con Cristo. Entonces, en el último día que vienen a juzgar a vivos y muertos, los santos vienen con Cristo. Primera de Tesalonicenses 3.13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. La lupa. Con todos sus santos. Esta es la Biblia Reina Valera. Lo único que nos queda es creer o no creer. Si creemos en la Palabra de Dios somos creyentes. Si le creemos a un pastor protestante somos creyones. Y los protestantes hacen 500 años dejaron de ser creyentes y pasaron a ser creyones. Y no hay nadie que se lo diga. Entonces aparece el curatorio y se lo dice y se ponen bravos. Ah, pero se lo dice con capítulos y versículos y de la Biblia Reina Valera. Para decirle Jaque Mate. ¿Y por qué nosotros le pedimos a ellos? Pues bueno, están en el cielo. Ah, pero dice. Pero es que no han sido juzgados. Es que ellos no han aprendido que según San Mateo existe el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular San Mateo capítulo 5 versículo 25. Y el juicio universal San Mateo capítulo 25 versículo 31. Primero veamos el juicio particular. Mateo 5 versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí está el juicio particular. Que la persona muere y va al encuentro del juez y lo mete a la cárcel que se llama purgatorio. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque de ahí va a salir cuando pague el último centavo. Del infierno no sale. Pero luego San Mateo habla del juicio final. Que es Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Juicio final. No es cuando usted se muera. Es cuando él ya venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí está el juicio universal. Entonces ellos como no creen en el juicio particular. Ellos como no creen que el alma sigue viviendo. Dice el alma muere con el cuerpo. Porque así lo inventó un pastor y ellos se lo creyeron. Entonces afirman esas tonterías. Pero ningún protestante me puede comprobar con la Biblia esas mentiras. Ahora y por qué nosotros pedimos. Y esos santos pueden rogar a Dios. Primero que están en el cielo. Y pueden rogar a Dios allá en el cielo por nosotros. Según dice Apocalipsis capítulo 5, 8 creo que es 5, 8. Si no es 5, 8 es 8, 5. Si no es blanco es negro. 5, 8 creo que es. Ajá. Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Cuatro seres vivientes que representan los cuatro evangelistas. Los veinticuatro ancianos que representan los doce apóstoles y las doce tribus de Israel. O sea, los santos del antiguo, los santos del antiguo, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Escuchen. Estos santos tenían copas llenas de perfumes y vean ustedes que eran esas copas llenas de perfumes. Que son las oraciones de los santos. De la Biblia Reina Valera, la de los protestantes. Ahí está escrito. Aquí solamente queda hacer un acto de fe. Hacer un acto de fe, más nada. Entonces, que ellos no lo quieran creer, eso es problema de ellos. Pero nosotros, sí lo creemos. Y por eso, las imágenes son simplemente la representación de. Más nada. Pero nosotros sabemos que la imagen no está en el cielo. Que la imagen no es ese santo. Pero que la imagen representa a ese santo. Y lo hacemos como cuando usted hace una videollamada. Si usted... Hágalo. Pero si yo quiero hacer una llamada por videollamada para ver la imagen de mi mamá. ¿Por qué usted se pone bravo? Haga usted lo que quiere, yo hago lo que yo quiera. O no. Videollamada es con una imagen. Ella me mira a mí. Y yo la miro. A ella. Más nada. Es la imagen. Pero no es mi mamá. Si yo le meto un tiro al teléfono, parto el teléfono. Pero mi mamá sí que viva ya en Estados Unidos. Es una imagen. Ah, otra pregunta. Buenas noches, padre. Mi pregunta es. Mi papá hace dos años que murió. Yo lo lloro mucho. Todo el mundo dice que es malo llorar, que lo debo dejar descansar. Y yo no puedo. No tengo la fuerza, no tengo el valor de hacerlo. ¿Es malo lo que yo estoy haciendo? Está mal lo que está haciendo. Porque la Biblia dice que hay que llorar al ser querido y guardar luto por él hasta un tiempo. Pero luego tenemos que dejarlo así y descansar en paz. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano puede superar eso. Si no es a la luz de la fe. ¿Cuál es su problema? Su problema no es que su papá haya muerto. Mi mamá también murió. ¿Cuántos han muerto aquí su papá, su mamá, su abuelo? El problema suyo no es que su papá o su mamá haya muerto, no. El problema es que usted no ha buscado refugio en la fe. Usted ha querido superarlo desde la parte humana a fuerza de hombro. Y ahí sufrirá toda la vida. La única manera para superarlo es que usted se aferre a la fe. Por ejemplo, 2 Corintios 5, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Cuando una persona muere, ¿qué dice? Porque sabemos. Eso es lo que usted no sabe. No lo ha asimilado. O sea, lo sabe en teoría, pero no lo ha asimilado. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se hiciere, su papá se murió, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos una casa, una mansión, no hecha por manos humanas, eterna en el cielo. Como usted no lo cree, no lo asimila, por eso se llama que la fe es un ejercicio. Como usted no ha hecho el ejercicio de creer eso, a usted le duele que su papá haya muerto. ¿Por qué a mí no me duele que mi mamá se haya muerto? Porque lo primero que yo hice fue agarrar la Biblia, sentarme y decir, yo quiero creer esto. Si aquí está escrito, yo lo quiero creer. Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 1, te dice a ti y me dice a mí, no se turbe vuestro corazón. Usted tiene un corazón turbado. Pero Jesús dice, no te turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Solo creyendo. Ponga cuidado. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo? Creéis en Dios, creed también en mí. No hay otra manera. Hasta que usted no tome esa decisión, usted puede ir a un psicólogo, puede ir a un psiquiatra y vaya donde usted quiera. Pero hasta que usted no crea en Jesucristo, usted no puede superarlo. Creer en Jesucristo no es creer que Jesucristo existe, sino creer lo que Él enseñó. ¿Qué enseñó? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene un corazón perturbado, porque usted no ha creído en Jesucristo, que dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no fuera así. Yo mismo se lo hubiese dicho, pero voy a preparar un lugar, cuando lo preparo un lugar, me lo llevo, ya se llevó a su papá, para que esté conmigo. Como usted no cree que Él está con Dios, como usted no cree que Jesús cumple su palabra, a usted le duele, porque dice, mi papá, quién sabe para dónde se iría. A mí no me duele, porque yo digo, mi mamá se fue para el cielo. Dios si es malo, ¿por qué se llevó a mi mamá? Yo digo, bendito sea Dios, se llevó a mi mamá, al reino de los cielos, donde no hay luto, llanto, ni dolor, todo será alegría, gozo y paz. Entonces, hay diferencia entre el creer, y no creer. Usted sufre porque usted quiere, el día en que usted tome la palabra de Dios, y ahí le dejo, Juan 14, segunda de Corintios 5, usted lo medita, usted lo gusta, y entonces puede superar eso, no hay otro remedio. ¿Ya? Bueno, nos enseña que se acabó el tiempo. Vamos entonces a darle gracias al Señor, por esta oportunidad. Una, una, dice que, una última, la última, no más, no más.